Nacional Gobernador Gregores AM720 Que puedan acercarse y participen Y bueno, la verdad que súper agradecida De que hayan venido Y se vivió un fin de semana La verdad es mucha competencia Muy lindo el nivel Así que muy contentos con los resultados Del fin de semana Bueno, ¿cuántos equipos estuvieron participando? ¿Y de qué localidades? Fueron 10 equipos 9 de San Julián Y el de Gobernador Gregores Como te decía, era un campeonato pensado A nivel local Y bueno, por la difusión Las chicas de Gregores se enteraron Se quisieron sumar Obviamente que le dimos la bienvenida Y también ayudó a que tenga Un marco más importante El perneo que se realizó Así es Pasado ya el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer Se celebra, o mejor dicho Se conmemora durante todo el mes de marzo Contanos si tienen algunas actividades Más en agenda En marco de esto Bien Comenzamos el mes de la mujer Como decís Con una charla Del rol de la mujer en la política Que sumamos a Distintos A distintas mujeres que trabajan En política y en cargos jerárquicos Para que cuenten un poco su experiencia Eso lo hicimos El mismo 8 Y después Bueno, la primera actividad deportiva Fue el torneo de fútbol Y para el fin Para este fin de semana Tenemos previsto Una jornada de bienestar y deporte Que van a ser Distintas actividades deportivas De gimnasia Más que nada Y de belleza De belleza Demostración de menús saludables Empieza el cuti Y va a haber peloteras también Para que puedan ir las mamás Acompañadas con los chicos Eso es para el día sábado Y para el día domingo Tenemos un torneo de bowling Que también Se va a hacer el día domingo En el gimnasio municipal Así es Bueno, María Luz Consultarte Y bien sabemos Que precisamente En Puerto de San Julián Hay varias organizaciones feministas Que desempeñan Diferentes tareas Que cumplen diferentes roles Dentro de la sociedad Contanos si Realizan algún tipo De trabajo Articulado Con ellas Sí En realidad Desde el área De la mujer En el municipio Se trabaja en forma conjunta Y se apoyan siempre Todas las propuestas Y los trabajos en conjunto Sabemos que la mujer Hoy tiene un rol importante Y fomentamos Desde ese lugar Yo desde mi área Soy la única secretaria mujer En el municipio En el gabinete municipal Y bueno Contarles un poco La idea de esa charla Fue la experiencia De lo que significa Estar en lugares De ese tipo Y que todas podemos Que hay que posarlas Que tenemos que tener Una red de contención En la que las mujeres Se animen Y dejen por ahí Ese rol De estar en la casa Y sientan a veces Que no pueden Que sí se puede Y que nada Es cuestión De darnos Nosotras el lugar El espacio Y trabajar por ello Así es Bueno Un mes Muy movilizante Para todas las mujeres Del mundo María Luz Estabas contándonos También sobre La agenda De las actividades ¿Cómo se desarrolla ¿Cómo se desarrolla La labor día a día Después de pasadas Estas fechas especiales Por así decirlo O esta agenda De eventos Para estos días ¿Cómo es el día a día Con el trabajo Con las mujeres? Mira yo La verdad que Mi experiencia Es muy positiva Tengo Una secretaría Donde está compuesta Por todas Directoras mujeres Y que cumplimos Un rol El mismo rol Que los hombres Un rol De poder De decisión De trabajar En función De un bien común Así que Más allá De conmemorar Y recordar Y trabajar En este mes Fuertemente en eso Lo hacemos durante Todos los días Así que Muy contentas Con eso Con tener El espacio El lugar Y habernoslo ganado Y poderlo mantener Así es Bueno María Luz No te sacamos Mucho más tiempo Así que Te agradecemos Estos minutos Al aire De Nacional Gregores Seguramente También extender La invitación A todas las actividades Que están previstas Para toda la comunidad También ¿Por qué no? Para los vecinos De Gregores Dale Igual Hay otra actividad Como cierre Que va a ser El último fin de semana Que es una actividad Muy linda Innovadora Nueva en la provincia Pero bueno Todavía esa No está cerrada Así que Ni bien tengan Información Se las voy a acercar Y ahora les voy a mandar Las plaquitas Con las inscripciones Los horarios Por si algún vecino De Gregores Se quiere sumar Este fin de semana A alguna de estas actividades Ahí está Bueno Nosotros vamos a estar Por supuesto Compartiendo La difusión De todas estas actividades Así que Te agradecemos Nuevamente Estos minutos Al aire Al aire Nacional Gregores Bueno Muchas gracias A vos Aldana Y a la radio Por difundir Nuestras actividades Agradecerle mucho Al equipo Las rústicas Que vinieron A participar Del evento El fin de semana Y bueno Un saludo grande A toda la comunidad De Gregores Ahí estábamos En comunicación Con María Luz Fracaso Quien es secretaria De Desarrollo Y Producción De la Municipalidad De Puerto San Julián Compartiendo con ustedes También Y difundiendo Algo de información Regional